Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Borropano Informa TV. En esta oportunidad me acompaña Cleber Anderson Porneco Albano. Él es un futbolista de la Escuela de Fútbol Peruanicos, quien ha salido campeón en la Copa Élite Sub-17 y la Copa Crema disputadas este año. Bienvenido, Anderson, y gracias por aceptar la entrevista. Buenas noches. Primeramente, quiero agradecerle a usted por entrevistarme. No, muy por el contrario. Yo te agradezco a ti por tener la deferencia de aceptar la entrevista. Anderson, no quisiera iniciar la entrevista no sin antes invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Anderson, o Cleber, como te llaman normalmente tus amigos y en el fútbol, me gustaría preguntarte, no sé si empezar por la Copa Élite o la Copa Crema, pero bueno, vamos a empezar por la Copa Élite que ha sido la más reciente. Cuéntame cómo se dio esto, cómo lo viviste, porque tienes 15 años, sin embargo, la ganaste con la categoría Sub-17 de la Escuela de Fútbol Peruanicos. ¿Es correcto? Sí, correcto. Bueno, cuéntanos un poquito de este campeonato élite, que nada más y nada menos jugaste tú. Te enfrentaste a equipos de la Liga 1, de tu categoría, evidentemente, de la Alianza Atlético de Suyana, del Club Atlético Grau, entre otros. Cuéntanos un poquito de este campeonato, por favor. Bueno, este campeonato, más que todo, ha sido una buena experiencia para mí. Realmente, han habido muchos equipos demasiado competitivos y demasiado buenos. Bueno, tú lo has dicho. Muchos equipos eran buenos, en el sentido de que ya jugaban la Liga 1, que eran equipos grandes. Pero, ustedes dejaron atrás a equipos, repito, de la Liga 1, como la Alianza Atlético de Suyana, el Club Atlético Grau. Bueno, ¿qué significa para ti, para Cleber, a tus 15 años, tener el torneo élite? Bueno, es una alegría inmensa que siento, ya que es un triunfo más en mi vida. Realmente, espero que se me dé mucho más más adelante, con la bendición de Dios. Y bueno, este torneo me ha servido demasiado para ganar mucho más experiencia, para más adelante seguir compitiendo. Sí, es verdad, tienes 15 años. ¿Y qué significa para ti, Cleber, que deberías estar o jugar para la categoría sub-15, porque tienes 15 años, pero, sin embargo, estás jugando con chicos un poco más, mucho mayor? Bueno, no tanto, pero bueno, es una categoría superior a la Liga. ¿Cuál es la experiencia recogida, jugado, en esa categoría sub-17? Bueno, en mi caso y en mi equipo, nosotros estamos jugando con un año menos, un año de diferencia, ya que en este campeonato no hay Néstor Sub, y por motivos tuvimos que jugar con un año menos. Bueno, un año menos que, sin duda, te ha servido a ti para ganar un poco de experiencia con relación a compañeros de tu edad, ¿no? Ahora, con relación al campeonato élite obtenido, bueno, hace un par de meses, ahí en Piura, estos campeonatos que son parte de la Federación Peruana de Fútbol, que buscan justamente estos tipos de torneos en menores para que vayan ganando experiencia. Cuéntame tú, ¿cómo es que llegas a la escuela de fútbol peruanitos que dirige Jimmy Chuyas? Cuéntanos tú, ¿cómo llegas? Bueno, yo empecé jugando desde los siete años, en una academia de colegio, que era el Víctor Raúl. Realmente salí de esa academia porque yo veía que Peruanitos era mucho más participativo en campeonatos, y ahí es donde conocí al profe Jimmy, desde los diez años hasta la actualidad. Estoy ahí, realmente trabajamos muy bien y le agradezco mucho al profe Jimmy por haberme aceptado en su academia. Realmente es muy buena y no solo nos entrena, sino también nos forma como personas llenas de valores. Bueno, es verdad, para el público que nos está viendo es importante informarles que tú perteneces o eres de Suyana, vives en Suyana, y cuéntanos un poquito esto de tu, porque eres, tienes 15 años, ¿cómo de alguna manera compartes el fútbol con tus estudios? ¿Dónde estudias? ¿En qué grado estás? Bueno, yo el fútbol es de mano con el estudio. Realmente, primero hago mis deberes en lo académico y después voy a entrenar. Realmente es muy igualado los dos y creo que sigue así. Bueno, es verdad, ¿no? Porque alguna vez lo pude, en una entrevista que dio el Peco Arriaro, dijo que el fútbol te puede ir bien, mal o regular, pero que es una carrera corta, que es importante prepararse, complementarla con los estudios, si tú lo estás haciendo muy bien. Bueno, es verdad que gracias al fútbol estás viendo a un colegio, digamos, conocido o reconocido ahí en la zona. Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Bueno, yo actualmente estoy estudiando en el Roberto Morales y estoy en cuarto grado de secundaria. Realmente entré en este colegio por méritos deportivos, por sobre destacar en lo deportivo y gracias a esto pude empezar a este colegio. Y gracias a esto hemos también, con esfuerzo duro, hemos pasado a la macro regional. Bueno, tú, más adelante vamos a hablar de tu participación en la macro regional con este colegio y bueno, que se va a hacer ahora ya, este fin de semana, si no me equivoco, la siguiente semana, perdón, en Trujillo. Ahora hablemos un poco del torneo Crema. Cuéntanos, este torneo lo organiza nada menos que el Club Universitario de Deportes y lo hace aquí en Lima. Participaron más de 50 equipos y salieron campeones. Cuéntanos, ¿cómo es que fueron quemando etapas en este campeonato? Bueno, nosotros viajamos a jugar el campeonato de la Copa Crema, organizado por el universitario. Este campeonato que fue bueno y competitivo. A mí, a mis compañeros, nos ayudó demasiado ganando experiencia, enfrentándonos a equipos demasiado competitivos y con un modo de juego distinto. Y gracias a Dios pudimos salir campeones. ¿Y qué experiencia has obtenido en este campeonato? Porque te has enfrentado, incluso, si más no recuerdo, en octavo de final o cuarto de final, le ganan nada menos que al Cristal. ¿Es correcto? Cuéntame, ¿qué sensaciones viviste al ganarle a un equipo como el Cristal? En tu categoría, evidentemente. Bueno, nosotros logramos llegar a cuartos de finales. Nos tocó con el Cristal. Realmente fue un partido muy reñido, quedando 2 a 1. Sí, bueno, es verdad, ganando, bueno, por el score que tú acabas de mencionar, pero luego pasan a la siguiente fase, ¿no? Donde ya llega la semifinal y contra quién se enfrenta, por ejemplo, en la semifinal. Cuéntanos de ello, por favor. Bueno, terminando, ganando los cuartos de finales, pasamos a la semifinal. Nos enfrentamos con Ayabaca. Era un equipo demasiado competitivo y fuerte. Realmente nos costó demasiado ponernos por arriba del marcador, pero con esfuerzo duro y dejando todo en la cancha, yo y mis compañeros pudimos salir victoriosos de ese partido. Bueno, y la final contra quién se dio y cuéntanos un poco las emociones sentidas en ese momento producto de venir desde Suyana a Lima y llevarse nada menos que el campeonato. Cuéntanos cómo lo viviste. Bueno, primeramente, como cualquier jugador, yo estaba nervioso, pero también demasiado alegre. Realmente, de llegar a la final, no lo hacía cualquier equipo. Viví varias emociones durante ese partido. Realmente fue muy reñido. En el partido nos enfrentamos con estudiantes, que era de Chiclayo. El partido estuvo muy cerrado por ambos equipos, donde atacábamos y nos atacábamos y que damos empate. Y tuvimos que llegar a los penales. En los penales ya logramos salir campeones. Bueno, el campeonato se dio. La verdad que eso para ti, a tus 15 años, estoy seguro que alimenta las esperanzas de seguir en este deporte que es el fútbol que tú has elegido, el que te gusta y te apasiona. Hablando ahora un poco ya, entrando ya al tema macro-regional. Con tu colegio, este fin de semana, tienes que viajar a tu fío para participar en el macro-regional. Cuéntame cómo te estás preparando para este evento ya que se avecina. En lo personal, me estoy preparando físicamente con mi equipo, con mi colegio, también entrenando aparte y mentalmente, sabiendo lo que voy a hacer y cómo vamos a lograr y cómo como equipo vamos a jugar. Realmente estoy poniendo mucho empeño. Yo sé que con la bendición de Dios vamos a salir campeones de ese campeonato. Bueno, con la bendición de Dios y seguro con toda la preparación que eso supone. Cleber, quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar a este tipo de contenidos. Ahora, para llegar a la macro-regional han tenido que pasar ciertas etapas. Cuéntanos sobre todo el procedimiento, el proceso por el que has tenido que pasar para luego hacer partícipe de este macro-regional. Es decir, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó esto? Bueno, nosotros empezamos jugando en la provincial, que era. Jugábamos con varios colegios de Suyana, donde solo en nuestros grupos pasaban dos y esos dos tenían que jugar alguna final para pasar a la distrital. Nosotros logramos salir campeones y llegamos a la distrital. En la distrital nos enfrentamos con diferentes distritos de Suyana, donde eran demasiado competitivos y nos costó demasiado llevarnos el triunfo. En la distrital pasamos a la regional, donde fue organizado y jugamos en Piura, en Catacaus, donde solo habían tres equipos. Era nosotros representando a Suyana, Talara y el Bajo Piura. En el partido con Tamborande lo pudimos ganar y pudimos pasar a la final, donde en la final le ganamos al Bajo Piura con marcador de dos a uno para poder clasificar a la macro-regional. Bueno, y ahora, pensando en la macro-regional, ¿qué expectativas tienes? ¿Cuáles son tus metas ahora en este macro-regional? Bueno, las metas que tengo es que podamos hacer un buen campeonato, dejar en alto el nombre del colegio y de Suyana, sobre todo. También ver que por ahí algún equipo nos mire y sepamos que tenemos un gran juego nosotros. Bueno, y podrías para sí aspirar a llegar a la nacional que se jugaría en Lima. Bueno, ya sería otro reto para ti, estoy seguro, enfrentar y llegar a esa nacional. Cleber, háblame un poquito ahora de ti. Si tuvieras que definirte como futbolista, ¿cómo te definirías? Es decir, ¿cuáles son tus características como futbolista? Bueno, mi virtud como futbolista es ser gambeteros, coger el balón y irme hacia adelante. También me gusta ir para adelante y buscar el pase filtrado, o yo mismo romper la línea y poder definir yo mismo. También me gusta, por el excelente trabajo que realizo en mi academia, tengo una buena condición física. También me gusta ayudar a defender a mi equipo y atacar. Y lo mantengo así los dos tiempos. Y me gusta aprovechar el espacio libre para tener más opciones de ataque. Bueno, más o menos con todo lo que nos acabas de describir, ¿es fácil deducir que juegas de media punta, de diez? ¿Esa es tu posición dentro de la cancha? Exactamente, sí, pero también lo puedo hacer de varias posiciones, algo que salga ahí. Pero más juego de diez también, juego de punta, de nueve, o como un nueve falso. Dime, con las exigencias del fútbol moderno que exige la polifuncionalidad, ¿tienes los dos perfiles? Es decir, ¿dominan las dos piernas? Bueno, siento que sí. Realmente a la hora de perfilarme, domino las dos piernas. A la hora de dar un pase también. Y si defino con mi pierna, menos sabe si ni lo defino bien. Bueno, y quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Quiero, ¿consideras tú que se les está dando la oportunidad a jóvenes como tú para que puedan mostrar todo su talento? ¿Consideras tú que hay oportunidad? Bueno, según yo conozco en Suyana, hay demasiados jóvenes talentosos con habilidades realmente sorprendentes. Pero no solo sé que hay en Suyana, sino en todas partes de Perú. Yo creo que realmente no se está dando esta oportunidad, ya que a veces los jóvenes no tienen los recursos necesarios para poder ser vistos. Justamente hay un episodio de tu vida que me llamó poderosamente la atención. Se presentó una convocatoria para aprobarse en el Atlético Grau, pero cuéntanos tú, ¿por qué no fuiste a esa prueba? Bueno, a mí sí se me presentó irme a ir a probar al Atlético Grau, pero por motivos del momento no pude ir, por motivos económicos. Bueno, es verdad, me pasaron ese dato que justamente, porque me informé de ti, es que justamente no había para el pasaje, ¿no? Hay mucho talento que justamente por estas limitaciones, la económica sobre todo, es complicado, ¿no? Cleber, dentro del fútbol, como todas las actividades que uno hace en la vida, tenemos referentes, si te preguntara a nivel nacional, ¿a qué futbolistas miras? ¿Quién es el futbolista aquí peruano que miras? A Cristian Chiroque. ¿A Chiroque? Sí. ¿Y en la selección peruana? No, o sea, usted me está diciendo en la selección peruana a Cristian Chiroque. Ya. ¿Y en...? Ya, y... Y actualmente, tengo un parecido con Yosimar. ¿Con Yotun? Al Yotun. ¿Y qué tal, cuáles son, digamos, las características futbolísticas que puedes rescatar y admiras en Yosimar, por ejemplo? Bueno, me gusta su liderazgo, también cómo se entrega en cada partido, dándolo todo. Realmente me gusta cómo usa su método defensivo y lo hace demasiado bien. Realmente me gusta su elegancia por salir por los extremos. ¿Y a nivel internacional? Bueno, este... A nivel internacional, soy muy fan de De Bruyne. ¿Qué juega ahí? Juega en el Manchester City. Bueno, es verdad. Y digamos que dentro de estas características que tiene este futbolista, ¿cuáles son las más rescatables y que tú puedas considerar que puedes imitar? Bueno, De Bruyne me encanta su lectura de juego, cómo es demasiado inteligente a la hora de buscar el balón, dando espacio libre para reseccionar el balón. Me gusta la capacidad que tiene y el dominio que tiene con los dos piernas. O sea, domina ambos perfiles. Me gusta la habilidad que tiene para colocar pases filtrados a sus delanteros y a veces el mismo definir desde fuera del área. Bueno, son características muy típicas de este futbolista al cual acabas de mencionar y estoy seguro que te va a servir como referente para que puedas imitar o recoger de él ciertas cualidades y poderlas hacer tuyas y mejorarlas de nuevo. Cleber, quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenido. Cleber, para ir terminando la entrevista, ¿qué expectativas o cómo te ves de aquí en el futuro? ¿Cómo te ves como futbolista? Bueno, yo sé que soy un jugador disciplinado. Realmente en la escuela, pero a mí todos trabajamos muy bien. Y sé que con esfuerzo, dedicación y perseverancia, y sobre todo con la bendición de Dios, yo quiero anhelar a llegar a jugar a un equipo de primera y ser llamado a los microciclos de la selección peruana. ¿Y por qué no llegar a jugar al extranjero? Bueno, tú lo has dicho, ¿por qué no? Con todo el talento que tienes, que vienes demostrando, porque me han pasado el dato y por eso te busqué para entrevistarte, que eres muy hábito, eres muy virtuoso con la pelota, como se dice así. Y espero que alguien, algún visionario del fútbol, pueda fijar tus ojos en ti y te dé la oportunidad de mostrarlo en un equipo más grande. Kleber, ¿qué mensaje le das a la juventud con relación a la disciplina? Tú lo acabas de mencionar. ¿Qué es la disciplina para ti y qué mensaje le darías a los jóvenes? Bueno, la disciplina para mí es un hábito que tiene cada persona, de cumplir sus metas, propuestas. Realmente se debe hacer un esfuerzo grande si tú quieres llegar a cumplir tus metas. Esto incluye ser puntuales a la hora de ir a entrenar, ir a la escuela o también ir a trabajar. La disciplina también es dejar de lado las cosas malas, como por ejemplo las malas adicciones, que es las fiestas y las bebidas alcohólicas. Claro, como todo deportista hay que cuidar el físico y el físico requiere toda una serie de disciplinas que hay que seguir, ¿no? Bueno, Kleber, ha sido un gustazo hablar contigo. Yo te deseo todo el éxito ya en este macro regional, que te vaya muy bien y espero más adelante seguirte entrevistando y esta vez seguro ya jugando un equipo más grande, seguro ya con otras propuestas. Te deseo los últimos segundos para que te dirijas al público que nos está viendo, de repente a tu familia, a tus amigos. Bueno, realmente estoy esperando, bueno, soy un chico muy disciplinado, realmente entreno muy duro cada día. También les pido que no solo se enfoquen en lo deportivo, sino también en lo académico, que vayan de la mano. Realmente quiero que me den la oportunidad para llegar a un microciclo de la selección peruana y ser visto por algún equipo. Realmente quiero recomendarles que sean disciplinados y humildes, siempre sean humildes. Y agradecerle a usted por darme la oportunidad de entrevistarme. Agradecer al profesor Jimmy por aceptarme en su academia y a todo el comando técnico por cada día enseñarme algo nuevo. Yo te deseo que sigas por esa línea, te deseo todos los éxitos, sigue con esa disciplina, sigue preparándote porque eres muy buen alumno, además que hemos olvidado por el tiempo, pero ya seguro más adelante eso también podremos en evidencia. Muchos éxitos, mi estimado Cleber. Bendiciones y muchas gracias por la entrevista. Gracias, de verdad.